a través de la fuerza pública con absoluta firmeza recuperar el control de la penitenciaría del litoral y evitar que estos hechos se repitan en algún otro centro penitenciario del Ecuador. Nuestro centro está, fundamentalmente, nuestro objetivo está en preservar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Por lo tanto, dentro de las acciones, nos preocuparemos de investigar los hechos con la debida diligencia y ponernos en conocimiento de todo el pueblo ecuatoriano. Luego, vamos con la coordinación de la Gobernación del Guayas a llevar a cabo un acompañamiento a los familiares en el campo psicológico, en la asistencia de alimentos, de bebidas y sobre todo de información del estado de sus familiares. Por eso se ha habilitado en el Parque Los Amanes, en el Coliseo Abel Gilbert, un centro donde pueden ir los familiares. Ahí serán atendidos, ahí se les dará toda la información que ellos requieren en estas circunstancias. En tercer lugar, en materia de derechos humanos, vamos a observar los estándares internacionales en materia de derechos humanos en contexto de privación de libertad. Por eso me acompaña también la Secretaria de Derechos Humanos, la doctora Bernardo Ortogues, para, con su asesoría, tomar todas las medidas necesarias para proteger la integridad de las personas privadas de libertad. Luego, quiero decir también con claridad que el Gobierno Nacional, desde los hechos ocurridos en el centro penitenciario de La Cacunga, elaboramos un plan, un plan que el director de la SNAE de ese momento lo hizo público a través de los medios de comunicación, un plan que permite fortalecer el control de las cárceles y hacer inversiones en obras públicas, en obras civiles, perdón, hacer inversiones en tecnología, de escáner, inhibidores de celulares, cámaras de video para poder controlar lo que sucede dentro del centro penitenciario. Aquí está el proyecto en lo que tiene que ver con la penitenciaría del litoral. Quiero decirle al pueblo ecuatoriano que vamos a acelerar el proceso de este plan que contemplaba una aplicación en tiempo de dos años. Vamos a comenzar por la penitenciaría del litoral. El director de la SNAE, el coronel Bolívar Garzón, va a contar con todos los recursos económicos para actuar con la mayor celeridad posible dentro del marco del estado de sección y poder comenzar con la intervención en la penitenciaría del litoral. ¡Gracias! ¡Gracias!